No quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer Se ponen a hablar y conmigo verán no van a joder Que digan lo que sea Yo subí y bajo como la marea Se tratan de montar y tambalean Quiero alguien que se atreva, que se atreva y me entiendan bien